¿Qué tal? Mi nombre es Javier Salazar. Soy ingeniero mecánico, tengo 49 años y trabajo en la Compañía Nacional de Puerza y Luz. Estoy en el automodelismo desde hace 10 años. Tengo este hobby en conjunto con otros hobbies que he desarrollado y deportes en este estado. Y he hecho muchas amistades y ha sido uno de los hobbies más satisfactorios que he desarrollado, entre pocas cosas que he hecho yo. Empezamos un grupo de amigos, que compramos cada uno un vehículo relativamente sencillo, de bajo costo, con motores muy simples, con un confort también muy simple. Y con eso empieza uno lo que llamamos agarrar ruedas. Pasando un poco más el tiempo, empieza uno a meterse más de lleno, empieza a desarrollarse como todo en la vida, que empieza uno con los primeros pasos y después ya empieza a caminar un poquito mejor. En este momento tampoco es que hemos llegado a un nivel realmente excepcional, por dicha. La demás gente que compite en automovilismo tiene muy alto nivel y entonces eso nos ha ayudado y nos ha adelantado mucho ese proceso. El país, a pesar de las limitaciones que tiene, tenemos un nivel competitivo bastante alto. Prueba de ello es que varios de los corredores nacionales han competido en el extranjero. A ellos les ha ido muy bien y ese nivel competitivo alto nos ha ayudado a los demás competidores a ir ahí nivelando. Como todo, siempre uno tiene alguna espinita que arrastra desde la juventud y todo lo que tiene que ver con motores siempre me ha gustado. Sin embargo, el entrar en una parte competitiva de motores de alto rendimiento pues tiene un alto costo. Y la versión digamos que más económica era una escala del costo de un automóvil grande y precisamente el automovilismo es una escala de todas las variantes que hay de motores. Y entonces es muchísimo más barato entrar con un vehículo muy competitivo. Sin embargo, no hay que hacer las inversiones, hay que hacer en un vehículo grande. Entonces es más fácil. A mí mis pasiones, una de mis pasiones también ha sido en la parte del cómputo como usuario. Y he conjuntado muy bien la parte de ingeniería mecánica, cómputo y algunos otros conocimientos en la parte competitiva que me han ayudado a amalgamar todos esos conocimientos en el automóvilismo porque se trata de un hobby que realmente abarca muchas áreas. Hay que tener conocimientos mecánicos, hay que saber a veces hasta de ciertas programaciones que se usan en el cómputo para saber relaciones de piñones, relaciones de aceites, conocimientos de la parte mecánica propiamente para poder sacarle mayor provecho al vehículo y a las condiciones que se den en las distintas pistas que uno puede correr. Sí, bueno, yo en la etapa colegial me metí con el voleibol y jugué voleibol cerca de 10 años. Llegué a niveles de primera división, jugué bastante tiempo y uno forma ahí un carácter y forma un espíritu competitivo. Sin embargo ya no dependiendo de un grupo sino como de carácter individual y entonces decidí meterme en tiratlón que siempre fue otra de las hiperactividades que yo hacía. La idea siempre es tener ese reto de conocer cada vez más el hobby porque entre más integralmente uno lo maneje, pues mejor, eso es más satisfactorio. Y no dejarlo todo en manos de otra persona. Al comienzo pues hay que hacerlo así, pero hay que tener en mente que uno tiene que hacerlo eventualmente. O sea, esa es parte del reto del hobby. Bueno, siempre ha sido muy importante para mí estar en, ya no en la parte tanto competitiva sino en la parte como familiar. Entonces involucrar a la familia en eventos en los que eventualmente pues existan otro tipo de distracciones, no solo el evento en sí. En el caso del triatlón por ejemplo estaba, siempre había un hotel, había lugares, playas, etcétera, donde la gente y la familia podían estar. En el caso del automodelismo es un poco diferente. También han ido cambiando las situaciones, ahora en los lugares en los que competimos, algunos ha habido siempre, algunos otros puntos de distracción como piscinas, como centros de juegos, toboganes, etcétera. Y puede estar ahí siempre la familia. Todo deporte, ya sea competitivo o de carácter, digamos en este caso tipo hobby, requiere disciplina. Y todo lo que requiera disciplina y requiera dedicación pues implica un nivel de sacrificio. Normalmente son prácticamente características de todas las labores del desarrollo humano, ya sea profesiones, estudios o la parte competencia. Hay una máxima que dice que todo el deporte fortalece el carácter y entonces ese tipo de disciplina es muy importante porque se le transmite también a la juventud de que las cosas normalmente no se logran de la noche a la mañana, sino que hay que hacer un proceso, desarrollar un proceso para que finalmente los frutos de ese desarrollo pues se vean. El automodelismo en cualquiera de sus modalidades no deja de ser eso, toma parte tal vez de un complemento de la parte profesional, pero siempre con esa característica de disciplina, de entusiasmo, de perseverancia, para poder tener finalmente algún curso de lo que uno quiere. En este caso, a nivel competitivo, pues es interesante porque aunque uno tiene esa espinita, mucho de lo que busca también es compenetrarse con otras personas, compartir, fortalecer esos valores que se están perdiendo precisamente y transmitirle a las generaciones que están con uno, pues que las cosas no se logran de la noche a la mañana y que efectivamente los frutos son esa parte.